Es tan bella que me canto y lloro. Que ya te olvidé. No, se me canto y lloro. A ver, muchachones, vamos. Dueto de Nelson y... Buen día. Buenas, buen día. Escúchame. ¿O no? Tiene un efectito que le... ¿Por qué no servía? No te saludé, perdón. No, director, no se preocupe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí. Oigan, a ver, vengan. Qué bien te ves. ¿Cómo va? ¿Cómo va Santiago con su voto de silencio? Está muy bien. Ahí va. Sí, ahí va. Se le echó más ganas, ¿verdad? Sí, sí. Muchas más. Está mejor. Ok. Está bien. Ya no opino. A veces. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro. No te... Cuatro. Isabela, no te traumes. Es un proceso. O sea, no los... Es imposible que llegaras aquí y supieras todas estas cosas. Lo estás aprendiendo y lo estás entendiendo. Y poco a poco lo vas aplicando. Es un proceso. ¿Ok? Y no me refiero a la letra y al baile y a eso. Me refiero al también saber interpretar. ¿No? O sea, es un proceso de conjuntar todos los elementos y ordenarlos a la canción. No es fácil y no es de una. ¿Ok? ¿Va? ¿Listo? Sí. ¿Lo remito todo? Sí. Tocarte como te amo es por un pecado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quieras es un delito. Y ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués. Aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llevarte a conocer el cielo. Yo solo quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Muy bien. Muy bien. Te adelanto. Te adelanto. No me importa quién sea. Dígame usted. Si hay hecho algo travieso. Alguna. La aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirás que esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocen Si te falto el respeto y luego culpo al amor Si le basto tu falta me darías el derecho a pedir tu sensate Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirás que esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocen Si te falto el respeto y luego culpo al amor Si le basto tu falta me darías el derecho a medir tus sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente ¿Qué dirás que esta noche te salva? ¿Qué dirás que esta noche te salva? ¿Qué dirás que esta noche te salva? O sea, lo conozco de oído, no de baile No, como interpretativamente No, yo siento que es más o menos así Sí, no, o sea, no tiene que darle No Ahí te va, Nelsoncito Sí ¿Sabes qué me pasó contigo? Sí De pronto vi que no hubo un solo matiz en tu canción de voz No hubo un solo matiz, o sea, todo era como al mismo volumen, de la misma manera Así es Y no está bien De acuerdo Es aburrido Los perdiste De acuerdo Entonces Yo solo quiero, yo solo quiero darte un beso Que viene con un taritira O sea, ¿sabes? De pronto Tampoco todo el tiempo ¿No? Pero sí de pronto tienes que matizar Para que la canción Para que, por lo que he dicho ahorita Ya en algunas de las participaciones Este Tienes que reconquistar al público continuamente No los ganas con una nota No los ganas con una frase No los ganas con estar aquí No los ganas con bailar nada más Son muchas cosas continuamente Tiene que haber un dinamismo Como en las relaciones de amor La rutina mata el amor Hay que haber un dinamismo O sea, de pronto tienes que pasar por tu No voy a decirle Vámonos al cine O sea, si nunca hay nada de diferente Pues entonces ya se muere la canción No, hay que darle vida con esos matices ¿Ok? Vamos a volverlo a ver En cuanto a ti Fer, ahí te va Habla, habla con él Eso de ayer que nos trajamos Hicimos algo muy padre Un ejercicio vaya Una carta Interprétalo de la misma forma No, no, no Tómalo Porque si se cayó Sí Sí Contigo Fer Ahí te va tu reto Que si lo logras va a ser fuerte Según yo la bachata es cachonda La bachata es cachonda ¿Estás de acuerdo, no? O sea, es cachonda Es cachondona No es como por ejemplo No sé La samba O ciertos géneros ¿No? Tal vez El vallenato Que son como más festivos La bachata no es festiva Es más cachonda Es sensual Es de conquista Es seductora Y se baila pegadito Y es cachondona Es para generar ahí Para hacer familias Para hacer hijos Y entonces Este Entonces tu baile En esta canción Cuando lo veas con Guille ¿Cuándo vas a ver a Guille? Yo creo que Los movimientos que hagas Tienen que estar marcados De de veras Si vas a mover la cadera La tienes que mover O sea, no puede haber cosas a medias Porque si de por sí la canción Tu canción es más como planita Es planita Entonces ¿Con qué le vas a dar fuerza? Con tu cuerpo Y con la voz un poco Pero Sí, también no nos hagamos tontos ¿No? O sea No No No, no No me refiero a que no tengas talento en la voz Sino que Por más que hagas cosas con la voz O sea O sea, perdón Pero No porque me hables bonito nada más Voy a caer ¿Sí me entiendes? O sea Si estás este Bailando con una chava Pues Tiene que También en el baile Tiene que ser atractiva ¿No? Y tiene que provocarte ¿No? Entonces Cuando hagas los movimientos Que vayas a hacer No sé qué te vaya a montar Con seguridad Con una convicción De que Que ya tenía De que te ves bien De que te ves bien De que eso te hace atractiva De que eso te hace sensual Y de que los tienes ensayados Y que sabes Que se ven bien Porque ya los viste en el espejo Porque ya te los vio la miss Porque ya te dijo así es Y porque están bien Y eso Tienes que hacerlos con seguridad Si tú haces inseguridad Va a ser el peor fracaso Sí, sí, sí A ver O sea Esto es un all in Es de esas cosas Que si haces en un show Como lo que hizo Nelson Cuando se tiró al suelo Y empezó a ¿No? Ajá ¿Cómo te fue ahí? No me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Qué te dijeron de eso? Solo nos dijeron Que estábamos bailando Solo estábamos bailando Y que no estábamos cantando Ok, bueno O sea Hay ciertas cosas En un concierto Como ciertas notas Que son una apuesta Y hay cosas que no son apuestas Que son safe Que son Ni pierdo ni gano Ok Pero hay veces Que apuestas En el show El baile así Atrevidón En ti En este show Va a ser una apuesta Si lo haces bien Es ganancia cañón O sea ¿Trabajaste algo Con eso tú De casualidad En casa? Sí, bailando bachata Así frente al este ¿Por qué no lo haces Ahorita para acá? Ah, sí, claro Ok Es que me dijo el maestro Como que no le metiera tanto Que porque a mí Se me iba el aire de repente El maestro Manny El que El maestro Manny me montó Me dijo que fuera muy Muy discípulo No, espérame Es que no es todo el tiempo Ajá No te estoy diciendo Que lo hagas todo el tiempo Te estoy diciendo Que cuando lo hagas Cuando hagas ciertos movimientos Así que pronto vas a Mover la caderita ¿De qué? Sí, que esté cañón O sea Cinco, diez o quince Cuando los hagas Márcalos bien Sí ¿Entiendes? No importa lo que hagas Sino cómo lo hagas Ah, perfecto O sea, atrevida Atrevida Esa es la palabra Que quiero que te vayas a dormir hoy O sea Atrevida Que salgas Que salgas atrevida ese día ¿No? Si nadie es cara Sensual Sí No, porque sensual es como Puede ser sensual sin moverte Ah, eso sí, cierto Puede ser sensual así O sea, puede ser sensual hablando Eso sí, sí Atrevida es en el movimiento Es en tus movimientos ¿No? Atrevida O sea, que digas Que la gente diga Oh, dale Que atrevida ¿No? Y entonces Espérame Y entonces ¿Qué pasa? Que esos movimientos Que vas a hacer Si los haces bien Es locura ¿No? Y se van a enamorar Varios de ti ¿No? O sea, si los haces mal Va a ser una terrible masacre Entonces tú decides Si apuestas o no ¿Qué? Va De Nelson no me preocupo En la cuestión de baile Porque es en lo que Yo creo que es más avanzado Que todos Me ganó en el duro de baile De este ¿Ah, sí? ¿Vos a ver? Trae sus herramientas Que se vea la competencia Sí Me ganó en el duro de baile A ver Bájame la música un poco La música un poco Exacto Ahí vas a bailar ¿O todavía no? ¿O todavía no? Quiero regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Mejor Ven, ven Pausa, pausa Todavía puede más Sí, todavía puede más Pero En el coro está difícil matizar Porque ya vi que está alto el coro Está difícil matizar ahí Cambiar el color de voz Está difícil Quiero darte un beso Quiero darte un beso Que no nada Que carapapar el alma ¿Qué es ahí? Llenarte con mi amor el alma Quiero darte un beso Oye, oye Hay una Cántame el puente Quiero dar por ti Quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Llevarte Fíjate, fíjate bien lo que te voy a decir Tu boca casi siempre se mueve igual Y hay ciertas notas Donde no O sea, tú no me puedes decir Llevarte a conocer el cielo Porque la voz no brilla Entonces tienes que hacer Llevarte a conocer Ábreme la boca En conocerte A ver, inténtalo Llevarte a conocer el cielo Ahorita se saturó Pero está mejor, ¿sabes? Llevarte a conocer el cielo A ver Llevarte a conocer el cielo Que lo sientas cómodo Pero es abrir un poco más la boca Porque todas las veces que lo cantaste Que yo te estaba viendo No hacías O Hacías Llevarte a conocer el cielo Llevarte a conocer el cielo ¿Sabes? Porque la O Esa de arriba Tiene que brillar un poquito Tiene que tener un poquito de punch ¿No? Ok A ver, vamos a hacer esa parte Llevarte a conocer el cielo Y no necesariamente fuerte Llevarte a conocer el cielo Llevarte a conocer el cielo Ponme la canción de Nelson otra vez O sea, métele dinámica a esa frase, ¿sabes? A lo mejor la empiezas abajo Llevarte a conocer el cielo Que no sea banal Esa frase Esa frase la de arriba, la aguda Que no sea banal Que tenga onda Mirar como te miro Está prohibido No, no, no Está bien, está bien Tocarte como quiero Es un delito Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Bien, bien Quiero que no te falte nada Quiero darte un beso Llevarte Llevarte a conocer el cielo Pausa, pausa O sea, esa frase O sea, la primera Quiero darte un beso ¿No? Está bien ¿Y esta? Como que yo creo que la estás pensando tanto Que está completamente fría La de quiero darte un beso No, la segunda O sea, falta más intención en esa frase Regresate un poquito, por favor Llevarte a conocer el cielo Llevarte a conocer el cielo Sí, así, 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 así No, no, nada más un poquito ¿Qué pasó? Llevarte a conocer el cielo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada ¿Qué pasó? ¿Te fuiste para adelante o qué? No, para atrás Otra vez Quiero darte un beso Cuando tenga poquito es 10 segundos No es hasta el principio, porfa Tomarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Solo quiero darte un beso Quiero que no te aparte nada Quiero darte un beso Intención Llevarte a conocer el cielo Mejor, mejor Mejor, tiene más corazón Tiene más corazón Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor en la alma Quiero darte un beso Bien, bien, bien Quiero que no te aparte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te aparte nada Ven, ven Ven, ven Nelson, ven ¿Y qué pasa si en una haces así? En una haces Yo solo quiero darte un beso En vez de Yo solo quiero darte un beso Que casi todas las dos Con ese tono Intenta Regrésate un poquito al coro Cántame el coro No importa donde sea Este Diferentes Diferentes versiones Diferentes versiones Quiero ver qué pasa Ahora sí fuerte Ahora sí fuerte Ahora sí fuerte Abajo Solo quiero darte un beso Quiero que no te aparte nada Pausa ¿Viste? ¿Viste? Porque si no es plano Y no puede estar plano Si ahorita hiciste Después del Ahí puedes entrar bien Yo solo quiero darte un beso Siguiente Solo darte un beso ¿Sabes? Última vez Última vez Es muy importante esto Mismo lugar No, otra vez Otra vez Concéntrate Ahorita empezaste O sea ¿Cómo vas a empezar aquí? Yo solo quiero Ahí sí va Ahora Quiero darte un beso Sexy 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 Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te aparte nada Mucho mejor Sí, claro Te das cuenta, ¿no? O sea Te das cuenta que está mejor Tú solito también te das cuenta Ok Va Ok, Fer Vamos Que bien te ves Para el amor No me importa quién sea Dígame 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 Si ha hecho algo También eso Alguna La aventura Es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver Te nojas conmigo Que dirás Que esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Sin las reglas Que gocen Si te empiezas a cansar Recupérate Si levanto tu falta Me darías el derecho A medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te invito a una copa Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte enojas conmigo Que dirías Que esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Sin las reglas Que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falta Me darías el derecho Un poco más de fuerza En la voz ahorita Para cerrar fuerte Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente How about you and I, me and you Te la amo pa' echarte Y luego yo and I, me and you Terminamos en la cama How about you and I, me and you Te la amo pa' echarte Te parece prudente Esta propuesta indecente La verdad Tu voz la oigo bien La oigo muy bien Muy bien estudiada La canción Afinada Creo que Hay que empezar Un poquito a poquito En algunos lugares A darle un poquito Más de volumen Para que no sea siempre El mismo volumen De la canción Lo que pasa Cuando uno canta Es una canción Que está al mismo volumen Siempre O sea, fíjate Qué importante esto En la música Cuando hacen las mezclas Los mixings O los masters Muchos Los verdaderos ingenieros Picudos Piden que no compriman mucho La compresión La compresión En la música Hace que Por ejemplo Una señal de audio Es así La compresión Lo que hace Es aplastar todo O sea Hace cuenta Que Lo que está Bajito Lo sube Y lo que está alto Lo baja Se pierde la dinámica O sea, se pierden Las variaciones De volumen Y la música Se vuelve aburrida Es buena Es bueno eso Hasta cierto sentido Para ciertos géneros De música Donde lo que quieres Es que justamente No haya mucha dinámica Como la música electrónica ¿No? Pero para la voz Es terrible A menos que sea rap O sea, hay Es depende Cómo lo usas ¿No? Pero Cuando tú quieres darle Una onda así como Feeling Tiene que haber dinámica No puede ser siempre El mismo volumen Porque entonces se convierte Como en un ruido blanco Para dormir ¿Sabes? Si yo nunca muevo El volumen Y me quedo Talalalala Llega un punto Donde te acostumbras Ese ruido ¿Sabes? Sí Si ese ventilador Estuviera O sea, si estuviera así Si estuviera así Nunca te distraería No podríamos trabajar Nos estaría distrayendo ¿Sabes? Es importante esto ¿Ok? Cuando hay un ruido Por eso el mar te duerme El rumor de las olas El rumor de las olas Así se dice ¿Por qué? Pero es el mismo volumen El mismo volumen El mismo volumen Si tú tienes variaciones De volumen Te jala la tensión Es físico O sea, es algo físico Porque el cerebro Se acostumbra A un loop Pero no se acostumbra Cuando no hay un loop No se acostumbra ¿Ok? Entonces es importante Eso para que cuando ustedes Canten sepan Qué tienen que hacer Para que nunca aburran Tienen que darle variación A la dinámica A los matices A los colores Ahora la dinámica Te quiere la boca A la música Si estás en la música fuerte Pues no puedes cantar suave ¿No? Pero hay veces Donde la canción Te da la libertad Y está en un volumen Donde puedes hacer arriba Puedes hacer abajo Si la canción se viene abajo Tú tienes que venir abajo ¿No? O sea, por decir O sea, es importante Que entiendan esto Porque si no Aburres Como cantante No tú Como cantante Nada más Ya está el dueto Vamos a ver los solistas ¿No? Ok Solistas de Fer primero Señora No soy No soy una señora Por favor No soy una señora Solista No, viene la bachata Sí, o sea, en cuanto a la voz El arreglo vocal y todo, perfecto Pero le falta matizar O sea, a los dos les faltaba matizar Entonces sonaba como que le ponías play a la voz La comprimieras a... Ni siquiera, porque tampoco había Ni diferencia de color Era como el mismo volumen, plana, plana, plana Y no es fácil, eh, la dinámica No es fácil, porque la técnica Y la posición, la colocación De la voz y de los músculos Para cantar suave no es igual que para cantar fuerte Entonces es bien difícil La dinámica, porque Cantar suavecito, ciertas frecuencias Implica que muevas Que te muevas de diferente manera Que si lo cantaras fuerte O sea, es diferente lo que hago yo Si te canto ¿Cómo te quiero, mi vida? ¿Qué te hago? ¿Cómo te quiero, mi vida? Es diferente O sea, yo tengo que hacer cosas distintas Sin pensar, eh Pero tu cuerpo hace cosas distintas Entonces es diferente la dinámica Cuando cantas Es difícil, perdón Pero ni modo Es así Yo solo quiero dar Con ver Ese no suyo No suyo No suyo Vamos a que paso La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando piñones